Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, como siempre, es un gusto. Preocupados, preocupadísimos, con panorama muy gris como el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Ya vimos que la libra, por lo pronto, el día de ayer perdió un 12%. Dicen que hay ya mercado negro donde se está vendiendo hasta un 20% o 22% por abajo de la cotización que traían todavía el día de ayer. ¿Cómo analizas esta situación? ¿Cómo percibes que se va a comportar el mercado y de qué manera nos va a pegar a los mexicanos? Bueno, mira, pues hay noticias malas y más malas. ¿Por dónde empezamos? Pues por las malas y las más malas, ¿no? Mira, las malas están en que no encontró la Secretaría de Hacienda momento más oportuno para anunciar su programa de austeridad de 34 mil y pico millones de pesos que es el momento. Y a mí también lo que me parece es que se continúa ofendiendo la inteligencia. Sí, es una medida altamente recesiva, ¿no? Sí, señor, así es. Por eso son malas y más malas. Con la excusa de que este referéndum en Gran Bretaña nos pega, es que anuncia este nuevo recorte al gasto y tan claro como esto. Este recorte al gasto corriente, ¿por qué es? Porque la depreciación del tipo de cambio al irse a los 19, a los 19.20, a los 19.40, encarece el pago en pesos y los intereses de deuda externa. La deuda externa no se modifica en su monto en dólares. Simplemente el gobierno tiene que comprar dólares más caros con pesos. Como no puede incrementar ya más el déficit, ni tampoco puede emitir más deuda interna por la restricción que tiene de la ley de deuda pública, Entonces, ¿qué hace? Te quita a ti Secretaría de Economía, te quita a ti Secretaría de Comunicaciones, te quita a ti Eduardo Ramos, no, perdón, Eduardo Ramos, no. Le quita a otras secretarías y le restringe su gasto de operación para no dejar sin pesos para comprar los dólares que requiere para pagar deuda externa e intereses. Tan sencillo como eso, es decir, no puede dejar de pagar a cabalidad intereses y además, bueno, también el capital. ¿Por qué uno se preguntaría, oye, por qué una cifra tan exacta, no? Pues es justamente por la depreciación del tipo de cambio que le pega a los intereses y capital de deuda externa y eso no se puede dejar de pagar puntualmente. Y mejor le quito recursos a algunas secretarías. Esas son las malas. Y las más malas es justamente como lo calificas una medida restrictiva. Si ya hay por sí la economía mexicana, justo en esta semana platicamos, este, Eduardo. Sí. No, me leíste la serie de comentarios tremendamente optimistas de otro analista, en donde dije, no, señores, estamos en un esquema recesivo y vamos a continuar en él. Y no hay palabra que no caiga por sí misma con esta decisión todavía de darle un paro más al gasto público que inhibe la actividad económica. Y eso le sumamos que el gobierno está pagando muy mal, en muy malos plazos a sus proveedores. Entonces, bueno, pues seguiremos creciendo mediocremente. Y hay que tomar en consideración que la mayoría de las empresas en México vive del crédito de los proveedores porque la banca mexicana simplemente le presta al que tiene y al que necesita a ese no le da nada. Así es, mira, esa es otra cosa. Quien está prestando en este momento en la economía son las uniones de crédito. Esas uniones de crédito que desafortunadamente no pueden prestar a más empresas que no sean las que están afiliadas a las uniones, están prestando el 38% del financiamiento nuevo a empresas. Los bancos no es cierto. A veces cuando hablamos del dato del financiamiento incluimos y siempre decimos toda la banca. No, no, no. Hay otros organismos auxiliares de crédito que están haciendo su tarea, que la están haciendo bien y no se habla de ellas como son las uniones de crédito. Y por otra parte, bueno, pues regresando al tema, justamente lo que da para el comentario que es este referéndum en Gran Bretaña, pues sí, le va a impactar sobre todo al comercio internacional ya de por sí muy, muy, muy deteriorado. Tenemos ocho meses aquí, lo he dicho, en este espacio con una caída muy, muy pronunciada de dos dígitos en los flujos del comercio internacional. De esto le sumamos que de aquí a dos años la Gran Bretaña tendrá que dar marcha atrás con las preferencias arancelarias que recibe Europa y las que le otorga Europa. Entonces, se va a meter un aditivo adicional a la desaceleración. ¿Qué recomendarías a la población, a los ciudadanos mexicanos, como para que pudiéramos paliar esa situación que se nos viene encima? Mira, pues demandarle, demandarle a las autoridades que hagan su trabajo. Yo no sé por qué también el día de hoy, mira, el día, lo digo así de rápido, el día 27 de mayo pasado, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda conformados en la Comisión de Cambios anunciaron con bombo y platillo que la línea de crédito con el FMI se ampliaba a 88 mil millones de dólares. Con lo cual, sumado a las reservas, tendríamos un superpaquete de 265 mil millones de dólares para enfrentar, así lo dice el comunicado, lo estoy leyendo, para enfrentar cualquier fenómeno de volatilidad proveniente del exterior. Entonces, yo no sé qué esperan o qué tipo de fenómeno necesitaría ocurrir que fuera diferente al de hoy para no actuar. Hoy se devaluó nuestro tipo de cambio 3%. Y también el subgobernador del Banco de México dice, no, nos vamos a esperar al día 30 a observar para ver si actuamos. Entonces, ¿para qué carambas se contrató una línea de crédito adicional con el argumento, con un discurso engañoso de que sería para enfrentar capítulos de volatilidad externa? Hoy, hoy es un capítulo de volatilidad externa y no interviene el Banco de México con más dólares en el mercado que para eso se está pagando una comisión en esa línea de crédito. Bueno, por la situación difícil, realmente muy difícil la que vamos a enfrentar, dicen que para que salga la Inglaterra de la Comunidad Económica Europea va a tardar dos años. Yo digo que es una larga agonía. ¿Cómo lo percibes tú? Mira, sí es cierto, es una larga agonía y sobre todo pues da las excusas para que los especuladores contra el mercado mexicano, que hacen los pesos, que afecten a la población. Tú me preguntaste hace un momento, ¿y la población? Pues sí, la población va a tener tarde que temprano que pagar precios más altos porque los productores, empresas que consumen bienes intermedios, materias primas importadas, van a tener que empezar a pagar facturas cada vez más caras en pesos. Entonces, esto el empresario ya lo aguantó por estos primeros seis meses del año y seguramente en el segundo semestre no va a aguantar más y va a traducirlo en incremento de precios. ¿Qué tenemos que hacer las personas? Pues no hacer compras de pánico, no especular, no pensar que esto se va a ir hasta 22. No, no va a ser así porque, repito, si fuera así, entonces sí pedimos la renuncia del gobernador del Banco de México. Ya hay un comunicado de que el día de mañana la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, y el mismo gobernador del Banco de México, Agustín Cárcens, probablemente anuncien el alza de tasas de interés. Esto va a afectar, obviamente, a los créditos hipotecarios, a las tasas de interés que se cobran en las tarjetas bancarias y el impacto va a ser prácticamente inmediato. Tú tienes información al respecto, ¿has analizado de qué tamaño va a ser el impacto que vamos a vivir los ciudadanos? Sí, tendría que ser de 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual. Ya está ahorita en 3.75 la tasa de referencia del Banco de México, se ajustaría hasta 4.25, y esto no solamente encarece las tasas de interés a las que te refieres, sino también se traduce en un incremento de precios vía el crédito justamente que tienen que pagar las empresas. Entonces, la recesión, bueno, no le llamemos recesión porque a veces se enojan cuando dice uno eso, ¿verdad? Se enojan los funcionarios, ¿eh? No, seguimos creciendo, sí, seguimos creciendo a un 2.5% sin generación de empleos permanentes, con una precariedad en el salario y con una inflación que en el segundo semestre puede levantarse hasta 4%. Bueno, pues ahí está el panorama. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tu información sobre todos los comentarios. Al contrario, yo soy el agradecido por este espacio y como siempre felicidades. Muchísimas gracias, es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.